seguro les habrá pasado que bueno quisiste modificar la atención de una fuente de pc y la bendita protección desactiva permanentemente la fuente igual muchas veces no puede sacarle la máxima corriente a una de estas salidas por ejemplo de los 12 voltios fijate esta fuente dice tener como 16 amperes en los 12 voltios y medimos y están los 12 voltios pero cuando por ejemplo pongo esta lámpara que debe tener unos 50 watts más o menos se activa la protección hoy vamos a inactivar esa función de la fuente y además le vamos a agregar un potenciómetro para que nos quede una fuente variable a eso me lo pidieron muchísimas veces así que no te muevas de acá que ya empezamos con el vídeo soy césar y te doy la muy bienvenida a mi canal pcb y es la empresa más importante de china en la fabricación de placas pcb tenés una amplia gama de productos para el profesional y el aficionado con placas simples desde 5 dólares más el envío hasta placas de múltiples capas placas montadas ya con los componentes placas en aluminio todo en la mejor calidad y precio y además una velocidad en la entrega muy muy rápido así que no te dejes de pasar por la página de pcb guay que acá en la descripción te voy a dejar el link consulta con esta gente que es muy seria y te van a solucionar todas tus inquietudes las fuentes que podemos modificar siguiendo estos mismos pasos que te voy a enseñar son las que tienen el integrado tl 494 k 7500 az 7500 sg 35 25 uc 38 44 o el lm 50 30 si tu fuente tiene otro integrado busca en la hoja de datos las patas que correspondan con las de tl 494 estos que te nombre son todos equivalentes a este mismo y la modificación en ese caso es exactamente la misma que te voy a mostrar ahora acá tengo la fuente esta tiene el tl 494 acá lo pueden ver este integrado tiene 16 patitas las modificaciones básicamente son tres vamos a empezar primero vamos a conectar la pata número 4 del integrado a la masa como ven el integrado tiene una marquita acá que ésta nos indica la pata número 1 es la pata número 1 es la que está a la izquierda de la marca y la patita número 4 sería esta no así que ahí mismo vamos a soldar un cable desde esa patita y el otro extremo del cable lo vamos a soldar a una masa para que no se equivoquen pueden buscar dónde están soldados todos los cables negros y sueldan ahí ese es el negativo de la fuente segunda modificación vamos a levantar la patita número 1 del integrado ven que acá la patita número 1 en este caso tiene un puente de alambre así que me viene perfecto yo levanto el puente de alambre y esta patita está conectada normalmente a varias resistencias bueno esa resistencia la dejamos ahí y simplemente levantamos la pata y ahí vamos a soldar un cable que va a una resistencia de milón marrón negro rojo a esa resistencia la vamos a soldar también al punto central de un potenciómetro de 25k este pote es el que va a controlar la tensión bueno uno de los extremos del potenciómetro lo vamos a soldar a masa es decir a cualquier cable negro que salga de la fuente y el otro extremo lo vamos a soldar a uno de los cables amarillos que salen de la fuente acá pueden ver cómo quedó la modificación la segunda modificación la primera era mandar la patita 4 a masa la segunda es ésta donde ya colocamos el potenciómetro que va a variar la tensión de la fuente nos queda la tercera modificación que es cambiar los capacitores electrolíticos imagínense que las fuentes de ésta están diseñadas para 12 voltios y 5 voltios y nosotros ahora le vamos a sacar bastante más que eso vamos a llegar casi hasta 20 voltios así que tenemos que cambiar este capacitor y este otro capacitor que son los dos capacitores de la salida de 12 voltios y la de 5 voltios bueno a esta de 12 voltios tiene un capacitor de 2200 a 16 voltios lo vamos a desoldar vamos a colocar ahí uno de 2200 25 voltios bueno ya cambiamos este y también vamos a desoldar este otro que es el de la salida de 5 voltios este tiene 2210 voltios y bueno vamos a aprovechar el otro que sacamos que era de 16 voltios y lo vamos a colocar ahí una vez que ya terminamos con eso vamos a cambiar el cable rojo que va al cooler este que está acá lo vamos a soldar a la salida de 5 voltios que son las a los cables rojos que salen de la fuente lo soldamos ahí y bien ya tenemos todo listo las reformas están hechas y solo nos queda probar en estas condiciones la fuente ya no va a necesitar el puente entre el cable verde y masa se acuerdan que tenemos que para que arranque una fuente a tx tenemos que hacer un puente citó entre un cable negro y el verde citó bueno ahora ya directamente lo vamos a quitar a este puente porque la fuente va a arrancar de una no va a necesitar ese puente y vamos a poner también el tester en voltios de dc en la salida de 12 voltios y vamos a ver qué tensión tenemos arrancamos la fuente arrancó no se quemó no explotó nada eso no fue del todo cierto vean hasta el último vamos a mover el potenciómetro y bueno ya vemos que la tensión tenemos una muy buena gama de tensiones espectacular bueno ahora no se les ocurra hacer corto porque si ustedes hacen un corto ahora ya no tenemos la protección y ya podemos quemarla la fuente bueno en este caso voy a probar la lámpara halógena esa que me hacía saltar la la protección antes y vemos que se la banca se la banca perfectamente podemos instalar potenciómetro este en alguna parte de la caja y ya tenemos una fuente variable pero sin la protección contra los cortocircuitos si bien es una desventaja también es una ventaja porque ya podemos disponer del ciento por ciento de la corriente que suministran los devanados recuerden también que cuando modificamos la atención del potenciómetro también se modifican las tensiones todas las tensiones de la fuente vean por ejemplo ahora vamos a colocar el tester en los cinco voltios que son las salidas rojas y ven que también suben y bajan o sea que cuando modificamos el potenciómetro modificamos los valores de todas las salidas igual pasa con la de tres voltios bueno amigos eso fue todo si les pareció bueno el vídeo pongan el like y compartan en sus redes y también si no están suscritos pueden hacerlo ahora picando el botón y la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material si son muy fan podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de whatsapp donde están los miembros premium y estamos prácticamente a diario ahí con este grupo también podés seguirme en facebook y tick tock mil gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante un saludo y ah 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 El plato uno.